Bueno amigos, esta noche será el gran debate del Partido Popular Democrático aquí en Guapa Televisión, pero también hablaremos del aumento del abandono de adultos mayores que ha surgido en la necesidad de implementar medidas desde la Asamblea Legislativa para atender esta problemática social. Recibimos precisamente aquí al senador Javier Aponte Dalmau, portavoz del Partido Popular Democrático. Aquí le damos los buenos días y gracias por acompañarnos. ¿A qué noticia entra el amanecer? Buen día es el pie de todos los televidentes. Antes de comenzar con el tema que lo ha traído hasta acá, esta noche es el primer debate televisado del Partido Popular Democrático en ruta a esa candidatura a la gobernación por aquí por Guapa Televisión. Expectativas de ese debate para usted esta noche, donde estamos viendo en el otro lado una campaña donde todas las semanas sale algo nuevo entre Jennifer González y el gobernador Pedro Pierluisi. Mira, una gran oportunidad para los populares es evaluar, ¿verdad? Los candidatos, las preguntas difíciles que siempre se preguntan en los debates. Yo creo que es un ejemplo de unidad que el Partido Popular tiene dentro de este proceso democrático en donde tenemos dos buenos puertorriqueños con una diferencia bastante marcada y como cuestión de hecho en su propio mensaje de campaña. Uno que habla de su experiencia como administrador y el otro de que es una persona joven que quiere... No le voy a preguntar quién va a ganar y quién va a perder el debate. Eso no lo sabemos todavía. ¿Quién usted considera que tendrá una mejor participación en términos de llevar ese mensaje de la plataforma de gobierno del Partido Popular Democrático, de cualquiera de los dos convertirse en el candidato a la gobernación? Mira, los dos están muy capacitados. Aquí hay unos temas que para unos van a tener mayor fortaleza, obviamente en los económicos, en los de impacto de la deuda de Puerto Rico, pues Juan conoce esa área que tiene muchísimo conocimiento y experiencia. Ese es el suyo, Juan Zaragoza. Bueno, yo soy parte del equipo de la campaña de Juan. Por otra parte, vamos a ver a Jesús Manuel con toda probabilidad, pues defender los puntos como presidente del partido, hacia dónde el partido debe encaminar. ¿Cómo considera usted que fue una buena iniciativa por parte del presidente del Partido Popular, Jesús Manuel Ortiz, aceptar ese debate de ideas con Juan Zaragoza, cuando en un principio había, por lo menos había rechazado esa posibilidad de que hubiera un debate? Mira, indudablemente, nosotros ya estamos a cuarenta y tantos días de un proceso de primaria. El pueblo popular quiere conocer las ideas de cada uno de los candidatos y este es el momento de debatir, así que me parece una muy buena oportunidad. Muy bien, así que la cita, mire, del primer debate televisado, usted la tendrá esta noche a partir de las diez de la noche por aquí por Guapa Televisión. Usted puede conectarse desde las nueve de la noche a través de nuestras plataformas sociales para que vea contenido también exclusivo previo a ese debate. Hablemos ahora del tema de abandono de adultos mayores, porque desde la Asamblea Legislativa hay una serie de medidas o proyectos que buscan erradicar o minimizar esta problemática social, donde estamos viendo cada vez más adultos mayores que viven solos, que son abandonados, incluyendo muchos de ellos que llevan días y hasta meses solos en una institución hospitalaria sin que nadie se ocupe de ello. Eso es así, este proyecto que nosotros aprobamos en el 2023 es un proyecto que lamentablemente está en una comisión de la Cámara de Representantes, no se ha atendido, pero recientemente, ayer, estaba haciendo una conferencia de prensa sobre tres medidas adicionales para impactar la población más importante de Puerto Rico. Estamos hablando del sector más grande, de que los adultos mayores de 65 años en adelante casi son 660 mil personas. Esos proyectos ya están erradicados, llevan un tiempo en la Asamblea Legislativa. Hay uno que, hay uno, el de la industria farmacéutica, los fármacos, que esos descuentos que hacen no se les pasan a los consumidores, está aprobado por el gobernador desde el año pasado. ¿Y qué pasa? Que entonces no se toma acción. No se ponen en función, bendito, hay un impacto en la inflación, son cada vez más caros los alimentos y los medicamentos. Y otras medidas que se están atendiendo para eso, lo de los hospitales está sucediendo todos los días y estamos aquí buscando obligar a distintos sectores, agencias, tanto al Departamento de Justicia, AMSCA, el Departamento de la Familia, porque hay que responsabilizar a los familiares. Parte de alguno de esos proyectos también busca que se aumente el crédito o los incentivos que se le otorgan a los adultos mayores. Estamos proponiendo un proyecto que tiene solamente un costo, ahora que estamos trabajando con el presupuesto, solamente de 15 millones de dólares para aumentarle, paliarle, un aumento de 100 dólares adicionales a su retiro, ya sea para medicamentos, alimentos, atender un poco el asunto de la inflación. Pero por otra parte, también estamos resolviendo un problema que del Código Civil se quedó, que fue el derecho de los abuelos y de los tíos. El 50% de las escuelas y los Head Starts quienes van a buscar los muchachos son quienes, los abuelos o los tíos. Y ese artículo del Código Civil se había quedado en la revisión. Y cuando hay muerte, cuando hay cualquier desvinculación familiar, pues los abuelos o los tíos pierden relacionarse con sus nietos o sobrinos. Esos 15 millones de dólares, ese monto es lo que tal vez está provocando algún escollo como para que se viabilice o se otorgue esta ayuda que se busca a través de la Asamblea Legislativa. No hay excusa. Si 15 millones pidió Luma para utilizarlo para el material vegetativo, para limpiar las líneas, en exceso al presupuesto grandísimo que tiene, más de eso es el aumento de salario de los empleados de confianza, pues vamos a priorizar aquí a quienes tenemos que atender. Esta es la población más necesitada, que de cada 10 de nuestros adultos envejecientes, 4 viven en situaciones de pobreza y eso no lo podemos sustentar. Esa es la generación que nos trajo hasta donde los privilegios que vivimos hoy en día. Más allá de eso, Puerto Rico no está planificado para su realidad actual y para su realidad dentro de 20, 30, 40 años. Y es que somos un país envejecido. Somos un país donde la mayoría de los ciudadanos son adultos mayores. No hay servicios, no hay ejida, no hay servicios de amada llave que cada vez escasean. O sea, ¿hacia dónde nos dirigimos en un país que no está...? Bueno, pues tenemos que comenzar a planificarnos. Otro de los proyectos que estamos trayendo es que gran parte de esta población quieren volver a trabajar. Algunos de ellos incluso le quedan años, algunos trimestres, para cotizar al Seguro Social. Estamos ampliando mediante legislación que se le quiten los discrímenes, las trabas, de manera que ellos puedan buscar alternativas que el Estado y la empresa privada puedan establecer y darles oportunidades para trabajar y desarrollar. ¿Por qué viene a Guapa Televisión al debate? ¿Acompañando a Juan Zaragoza? Eso es así. ¿Para usted? Aquí estaremos. ¿Para usted es el que dominara el debate? Bueno, yo entiendo que Juan tiene la capacidad y obviamente la inteligencia para darle dirección a Puerto Rico y me parece que es el mejor candidato. Y el Partido Popular cuenta con el mejor candidato, Juan Zaragoza. Gracias, Javier Apuntadema, por haber estado con nosotros. Ya lo sabe, el debate, el primero televisado en Puerto Rico, en ruta a las primarias de la gobernación, solo por aquí, por Guapa Televisión, esta noche a las 10.